En el municipio de Guadalupe, Victoria, no se ha presentado muchos casos de personas con picadura por alacrán, pero sí atienden estas situaciones en caso de que se llegue a presentar alguna situación. Sí han atendido algunos casos en años pasados, pero ahorita a lo que va del año no se ha presentado esta situación. Así lo señaló el director del IMSS, Carlos Arturo Villarreal. Mire, aquí en este municipio y en las localidades aquí cercanas, bueno, de hecho nosotros no tenemos incidencia de picadores de alacrán, no tenemos casos que se hayan presentado, habrá llegado alguno, dos, pero sin reacciones aparentemente que requieran un manejo muy especializado, o sea, son pequeñas reacciones que se dan a la administración de algún tipo de medicamento sin llegar a poner eso durante el alacrán. Pero realmente Victoria no es una zona endémica de picores de alacrán o el tipo de alacrán que pudiera ocasionar daño al ser humano. ¡Suscríbete al canal!